¡A ver todo con la barita! ¡A ver todo con la barita! ¡A ver toda la negrada! ¡Vamos que somos todos villeros! ¡A ver todos los negros arriba con las dos manitas! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos los negros! ¡Vamos todos los negros! ¡Vamos todos los negros! ¡A ver toda la barita viven ustedes! ¡Voy a cagar palo a todos negros! ¡Eso me pasa por trabajar con todos estos negros! ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! 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 ¡Aguanten todos los villeros! ¡Aguanten Villa Roel también! ¡Aaah! 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 ¡Aguanten Villa Carlos Paz! ¡Aaah! 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 Vos seguís de guardaespaldas, negro, ¿todavía? Dejá de cuidarlo, este no tiene un mango, este, loco. Nosotros somos mamás gratis, loco. Me cuesta hablar porque me pusiste los dientes la semana pasada. ¿De qué te reís, guanaco? ¿De qué te reís, vos? ¿Vos de qué te reís, gordo? ¿No ves que vos le estás comiendo la comida a los chicos, loco? Dejá de comer. Culpa tuya. Hay gente que no come culpa tuya. Dejá de comer, loco. Hacés dietas como el pibe este, ¿cómo se llama? El gordito este, que hace toda la publicidad. Hace un muñequito, ahora una limpieza, ¿viste? Loco. No me agarres ahí, guanaco, ¿eh? Vos sí que tenés buenos dientes, loco. ¿Vos tenés pastizo? No, no. ¿A vos te falta un canino, ¿cierto? ¿O te afanaron el perro, no? No, te afanaron... Te falta un canino. Colmillito. Eso, loco. Aguante la villa, loco. Loco. Yo no sé con qué cámara... ¿Cuál es la cámara que me está enfocada? Bueno, nunca estuve en televisión, loco. Nosotros hacemos villa, villa y galpón, loco. Nosotros somos mamá gratis. Y lo nuestro es cultura, loco. Y yo el otro día estuve con el vicepresidente de la nación, con Ñañiel Scioli, porque me cuenta decir correctamente Ñañiel por los dientes, ¿me entiendes? ¿Con quién estuve yo? Con Ñañiel. Mirá, a varios le faltan los dientes y arriba... Estuve con Ñañiel... Aplauden cualquier boludete. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina